Te prefiero Fuera de poco Inalcanzable Te prefiero Irreversible Casi incocable Tú me vas a caer Lentamente Solo un espina Un esplendado Y el ventilador Desgarrándote Sé que te excita pensar ¿Hasta dónde llegaré? Difícil de creer Creo que nunca Lo podré saber Solo así Su querer A través de mi persona americana Una condena Una condena Tratable El instante previo Es como un desgaste Una necesidad Más que un deseo Un esplendado Lo podré saber Lo podré saber Solo así Yo te veré A través de mi persona americana Un esplendado 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 ¡Ah, tú robas! ¡Ah, tú robas! ¡Ah, tú robas! ¡Ah, tú robas! ¡Ah, tú robas!